Te estás enamorando de mí, sabes que soy yo todo por ti Tus ojos te relajan, tus ojos no faltan, nosotros sabemos que es así Te estás enamorando de mí, sabes que soy yo todo por ti Te haré la mañana, si no tenemos nada más, ¿qué tenemos que decir? Te estoy enamorando de vos, Buenos Aires, gracias por tanto amor, qué lindo, ¿no?